¿Qué ocurre? ¿Qué hace no te deja aquí? Vengo a ver a mi mujer. Lo siento, pero esta casa es un lugar de retiro espiritual, privado. Sé que mi mujer está aquí y exijo verla ahora mismo. No tengo que dar información sobre las personas que se hospedan aquí. Mira, Contreras, como no ve a mi mujer, esta vez lo vas a hacer por las buenas, porque si no va a ser por las malas, ¿me oyes? ¿Me está amenazando? Estoy en la calle, en un malnacido. Vamos a ver, aquí nadie va a amenazar a nadie. ¿Está claro? Claro, así que más vale que se tranquilice. Vale, vale, vale. Vamos a tranquilizarlo. Señor agente, acláreme algo. Las leyes dicen que cualquier ciudadano tiene derecho a preservar su intimidad y a ejercer su religión de una manera libre y sin presiones. Estoy o no en lo cierto. Sí, pero las leyes también dicen que el secuestro y el lavado de cerebro son prácticas ilegales. Caballero, caballero, nos hemos personado aquí ante la sospecha de una posible retención ilegal. Mire, le aconsejo que no le haga caso a este hombre. Es un perturbado. Que yo soy un perturbado. Vamos a ver. Que yo soy un perturbado. Tranquilicense, por favor. Vamos a intentar resolver este caso de la forma más civilizada posible. ¿Está claro? Sí. Vamos a ver. Caballero, ¿usted le importaría avisar a la mujer de este señor? Solo tendría que salir un momento. No, no lo voy a hacer y ustedes no me pueden obligar. Además, no es su mujer. Este hombre ni siquiera está casado con ella. Vivían en pecado. Lo que hay que oír. Está bien, está bien. Esto solo es una visita rutinaria para comprobar la denuncia por desaparición que ha interpuesto el señor Galvez. Exacto. Y quiero ver si mi mujer está bien. Sí. Por eso lo más sencillo para todos sería colaborar. Saldríamos de dudas y nos podríamos ir a casa tranquilos. Pero si se niega, me veré obligado a pedir una orden judicial de inmediato para inspeccionar la residencia. ¿Es eso lo que quiere? Espere un momento. Veré lo que puedo hacer. Lo que no, señor agente, se ha dado cuenta. Está claro que no dicen la verdad. Están ocultando algo. Bueno, tranquilícese, ¿vale? Vamos a esperar a ver si sale. ¿Ok? Vale, vale. Venga. Aprieta más fuerte que cortar la hemorragia. Aprieta. Eva. Eva, responde, por favor, responde. Está inconsciente, Sofía. Ha perdido demasiada sangre. Julio, no se mueve. Pero ¿dónde está esa maldita ambulancia? Ella debería estar aquí, por Dios. Se está muriendo, Julio. Se está muriendo. Vamos, Eva. Vamos, Eva. Aguanta. Les ha dicho que la tenemos secuestrada. ¿Pero qué estás diciendo? Quieren verla para salir de dudas. A ella y al niño. Ya le he dicho a Resu que lo traiga. Pero, Gabriel, si Lucía no se puede ni levantar de la cama, no tiene fuerzas. Pues tiene que hacerlo. Tienen que salir y decirles que se vayan. Que está aquí por su propia voluntad. Ay, pero no sé cómo vamos a hacerlo. No se puede ni tener en pie. Tenemos que conseguirlo como sea. Que se vayan, que dejen de meter las narices en Lutz Orbis. ¿Está dormido? A ver. Gracias, Resu. Podéis iros. Oye, si la ven salir con el niño, verán que todo está bien y que no pasa nada raro. Venga, despiértala. Lucía, Lucía, despierta. Lucía, mira. Aquí está tu hijo. Ay, mi niño. Lucía. Lucía, escúchame. Escúchame. Me tienes que prestar atención. Pablo está afuera con la policía. ¿Con la policía? Sí, quieren verte. Tienes que salir y decirles que estás aquí por tu propia voluntad. ¿Pero por qué? Porque creen que te tenemos retenida. Tú tienes que salir y convencerles de que estará aquí por tu propia voluntad. ¿Me entiendes? ¿Pero qué? Yo no... Venga, venga. Vamos, vamos. Levántate. Venga, poco a poco. Así. Así es, así es. Está muy bien. Mira. Coge a tu niña. Mira. Aquí está. Muy bien. Ahora, ponte en pie y vístete. ¿Eh? Venga. No puedo. Por Dios, ¿por qué no nos dicen nada? Llevamos aquí más de una hora. Seguro que los médicos están haciendo todo lo que pueden. Pero es que no nos pueden dejar aquí sin noticias. Tienes la culpa. Nada de esto hubiera pasado si hubieras pensado en las consecuencias de lo que hacías, Julián. Tranquilízate, Sofía. ¿Que me tranquilice? ¿Cómo quieres que me tranquilice? Eva está ahí dentro. No sabemos siquiera si va a sobrevivir. Si Eva muere, el único responsable voy a ser yo. Y jamás me lo voy a perdonar. ¿Entiendes? Perdóname, no te tenía que haber hablado. Sí, es que estoy muy nerviosa. Estamos los dos muy preocupados. Eva se va a poner bien, ya lo verás, ¿vale? Ay, Dios mío, por ahí viene Bárbara. ¿Qué le decimos? Julián, me acabo de enterar. No sabes cómo, lo siento. ¿Cómo está Eva? ¿Y cómo estás tú, hijo? Aún no sabemos nada. ¿Pero qué ha pasado? En el hotel estaban diciendo que se ha cortado las venas, pero no me lo puedo creer. Me temo que sí. Qué horror. Pero, ¿cómo ha podido hacer una cosa así? Menos mal que llegasteis a tiempo. ¿Y tú, Sofía, cómo es que estabas allí? Bueno, fue casualidad. Él subió a la habitación, yo estaba en esa planta y fue todo muy rápido. ¿Y dónde está el hermano de Eva? No, aún no sabe nada. Lo hemos llamado, pero no hay forma de localizarlo. Pobrecita. ¿Qué le pudo pasar por la cabeza para hacer una cosa así? ¿Tú sabes algo, Julián? No lo sé, Bárbara. Eva es una mujer débil. No es la primera vez que intenta algo así. Ya, pero tiene que pasar algo muy gordo para llegar a este punto. Sufre episodios de depresión y hace unos meses perdió al hijo que esperaba cuando yo estaba desaparecido. Desde entonces no acaba de levantar cabeza. Vaya, no sabía lo del hijo. Últimamente estaba tan contenta. ¿Seguro que no ha pasado nada fuera de lo normal? No, que yo sepa. Será mejor que vuelva a llamar a Amancio. ¿Tú qué crees, Sofía? ¿A qué te refieres? ¿No crees que Julián oculta algo? Lo conozco y se ha puesto muy tenso cuando le he preguntado. Ni siquiera me ha mirado la cara. Bueno, es que está muy preocupado. Sí, puede ser. Pero yo creo que hay algo más. Ya le digo yo que esta gente está tramando algo. ¿Por qué se cree que tardan tanto, eh? Porque están decidiendo qué van a hacer. Tenga paciencia, por favor. Que tenga paciencia. Mire, yo conozco a esta gente. Esta gente no es de fiar. Así que ¿por qué no entramos y vamos a ver qué está pasando? No podemos intervenir. Esto es una propiedad privada. Entiende. Y no tenemos ninguna constancia de que esté sucediendo algo irregular. Yo sé que mi mujer no está bien y está en peligro, estoy seguro. Ya, lo siento, pero es su palabra contra la de ellos. Hemos venido para comprobar qué está pasando. Pero sin pruebas de delito o una orden judicial, solo podemos esperar. Pero ¿no se da cuenta que si no entramos ahora puede ser que ya sea demasiado tarde? Señor Galvez, más vale que se tranquilice. Mire, señor agente, más vale que a mi mujer no le haya pasado nada y que no sea tarde, porque entonces ustedes van a ser los culpables. ¿Queda claro? Buenas tardes. Eh, buenas tardes, señora. Dígame, ¿en qué le puedo ayudar? Eh, siento molestarla. Hemos venido con motivo de una denuncia por parte del señor Galvez. Teníamos que comprobar que usted está bien y que no exista ninguna presión por parte de terceros de retenerla aquí contra su voluntad. Pero eso es ridículo. Yo estoy aquí porque quiero. He venido a hacer unos ejercicios espirituales. Pero, cariño, por favor, eso, eso es mentira. Eso es mentira, pero ¿no te estás viendo que estás enferma? Necesitas salir de aquí, que te ayudes, maldita sea. Eh, eso es verdad, señora. ¿Está usted enferma? No, 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 estoy un poco cansada, pero estoy bien. Ella ha estado muy estresada estos últimos días, precisamente por culpa del señor Galvez. Es que no la deja en paz, no acepta la separación, la está cosando. ¡Qué mustero! Yo se lo he venido aquí a ver a mi mujer y a mi hijo, ¿queda claro? Mire, deberían vigilarlo a él en vez de hacer caso a sus desvaríos. Ella ha venido aquí buscando refugio, a ponerse a salvo. ¡Eh! ¿Qué significa lo mato, por favor? ¡Eh, sin insultar! ¡Eh, se acabó! ¡Se acabó! Ya hemos comprobado que su mujer está bien. ¿Lo ve? Y que está aquí por voluntad propia. Así que deje de molestar a esta gente si no quiere meterse en un lío. ¿Está claro? Está claro. Eh, siento las molestias que les hemos causado. No, no, no se preocupen, nosotros estamos encantados de colaborar. Aquí no ocultamos nada. Lucía, por favor, ¿puedo ver a mi hijo? Sí, claro. Pero no le despiertes, ¿vale? Que está dormido. Sí. Sufreme, por favor, que quiero ver a mi hijo. Mi amor. Mi amor, ¿qué te está haciendo? Bueno, tenemos que irnos. Y ustedes también.